En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En medio de su soledad, la soledad a la que le confinó su propia familia, David descubre que su aliado, su defensa, pero también su alegría, es el Señor. Podemos decir que la soledad hizo poeta a David. En medio de la soledad, David vuelca su corazón hacia Dios, y esta actitud, esta búsqueda del Señor, pero también este encuentro con su amor, tiene un efecto perdurable en él. David pasa a ser, no solamente un guerrero, sino también un enamorado. Y yo creo que estas dos imágenes describen bastante bien lo que queremos decir con la vida contemplativa. Es al mismo tiempo la dulzura de la boda y la dureza del combate. En David tenemos que ver la imagen de aquella persona que tiene que enfrentar a los lobos y a los osos y a los leones, pero que también tiene que enfrentar la tristeza, el desprecio o el deseo de venganza. Las fieras están afuera y están adentro, y el combate en ese sentido es permanente. Por otro lado, el auxilio del Señor también está afuera y está adentro. Auxilio que se nota en la victoria sobre aquellas fieras, auxilio que se nota en la consolación y en la fortaleza interior que experimenta este rey poeta. Así que lo primero que desearía inculcar en ustedes al volver sobre la figura de David es esa combinación entre el guerrero y el poeta, el enamorado y el combatiente. Otros santos han descrito esto con otras palabras. Así, por ejemplo, la doctora de la iglesia Catalina de Siena habla de los aspectos viriles masculinos y de los aspectos dulces y femeninos del encuentro con el Señor. Y es interesante, por ejemplo, en las cartas de ella, ver cómo alterna una cosa con la otra. Por ejemplo, en la lucha contra el pecado hay que saber actuar como todo un hombre. Y así lo dice ella cuando escribe a hombres o a mujeres. Hay que actuar de una manera viril, fuerte, clara, rotunda. Pero también hay que dar tiempo para ansiar, para sentir la necesidad y para luego encontrar el descanso en el único que es nuestra alegría. Entonces, encontramos las expresiones femeninas de la dulzura, de la entrega, del amor, del matrimonio, del sentir el abrazo del Señor. Algo parecido tenemos también en un San Juan de la Cruz. San Juan describe la vida cristiana y sobre todo la vida contemplativa como un ascenso, ascenso que puede ser muy penoso, ascenso que implica abrazarse a la cruz y a veces apoyarse en la cruz. El ascenso al monte Carmelo. Pero el mismo Juan de la Cruz, muy claro en su masculinidad, habla del desposorio del alma con Cristo. Entonces, está también lo masculino y lo femenino. El guerrero y el enamorado. El combatiente y también el poeta. En la vida de unión con Dios, lo más característico, lo más típico de la masculinidad, como es la resolución, la búsqueda de una meta y el no negociar en lo que sé que es importante, eso tiene que estar presente. Pero, la capacidad de dejarse cortejar la atención a los detalles del amado, la alegría de encontrarse con él, también es indispensable. Así que, ese es el primer mensaje. Y ambas cosas las encontró David en la soledad. Y por eso, recordamos aquí lo que ya hemos dicho en otra predicación. La soledad es innegociable en esto. Incluso para ser buenos hermanos, tenemos que aprender a estar solos. No sabe ser buena compañía al que no sabe estar solo. Porque la persona que sabe estar sola, finalmente encuentra esa paz que luego le puede dar a otros. En cambio, la persona que depende continuamente de otros, finalmente se transforma en una carga para otros. El que tiene que estar con otros, finalmente se vuelve carga para otros. Nadie sabe ser verdadero hermano si no sabe estar a solas. Y por eso la fraternidad está muy unida, esto es una paradoja, está muy unida a la soledad. De las cosas más difíciles en nuestra vida religiosa, es exactamente esa. Aprender el bien de la soledad. Pero no la soledad del aislamiento huraño, no la soledad del rechazo altivo, del complejo de superioridad, o del simple fastidio. Porque esa soledad sería buscada únicamente con un propósito egoísta. buscar la soledad para encontrarse en la soledad con el que es el único y óptimo bien, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Una soledad que sea limpia, una soledad que sea serena, limpia y fecunda. Para sus apuntes, que los veo perseverantes a muchos en sus apuntes, les recomiendo esas tres palabras. Una soledad que sea serena, limpia y fecunda. Como estamos en una casa de San Benito, me parece interesante recordar de la biografía de este santo, recordar que este hombre en su juventud se decepcionó de la corrupción y de la mediocridad, más que corrupción en el sentido de depravación, se decepcionó de la mediocridad de la sociedad de su tiempo. Ubiquémonos cronológicamente, San Benito nace en el año cuatrocientos ochenta y cerca de sus veinte años hacia el año quinientos, empezando el siglo sexto, lo encontramos en la ciudad de Roma, pero la Roma que él conoce lo decepciona y decepcionado de la mediocridad, se siente llamado algo distinto, de modo que la primera experiencia de vida eremítica de San Benito sucede sobre los veintiún años de edad. Es una edad en la que uno no piensa que se dé esa clase de vocación, uno pensaría que esa soledad está para allá, para los cuarentones y los cincuentones, no, este es un muchacho, es un joven en todo caso, veintiún años de edad y se va a la soledad, allá al Zubiaco, la región del Zubiaco y vive como ermitaño y cuando lo eligen por primera vez como superior, un grupo de monjes que estaban en esa zona, este hombre no debía tener más allá de veintitrés, veinticuatro años. Yo creo que ese desafío es interesante porque tenemos tan metido en la cabeza que la juventud es tiempo como para una cierta superficialidad y a veces parece que si no se vive la juventud así quedó pendiente esa etapa, no se quemó esa etapa, pero uno mira y la profundidad teológica, la densidad de una Santa Teresa del Niño Jesús estaba sucediendo a los dieciocho, diecinueve, veinte años. Teresa del Niño Jesús Santa Teresita es doctora de la iglesia y esta doctora de la iglesia escribía lo que consideramos doctrina profunda luz eminente en nuestra iglesia católica a los veintiuno o veintidós años de edad. O sea que los que estamos mal somos nosotros, los mediocres somos nosotros. Catalina de Siena tiene su desposorio místico sobre los diecinueve, no tengo la fecha precisa y debería sabérmela por supuesto, pero no pasa a los veintiún años de edad cuando ella tiene su desposorio con intercambio de corazones y todos estos dones de la más alta mística tenía esa edad. Entonces la soledad está llamada a esas tres palabras, se las repito, una soledad serena, una soledad limpia y una soledad fecunda. ¿Qué significa una soledad serena? La soledad es serena cuando es el cultivo de la paz. La primera condición de la soledad serena es el saber estar en paz con uno mismo, con su propio pasado y algo que parece muy sencillo, pero que es bien difícil, saber estar en donde uno está y saber hacer lo que uno está haciendo. El famoso aforismo latino halle quod halle haz lo que estás haciendo, céntrate en lo tuyo, halle quod halle. La serenidad de la soledad es eso, porque con mucha frecuencia uno está en una parte pensando en otra, está haciendo una tarea queriendo hacer otra, hace algo pero acordándose lo que tenía que hacer. La serenidad de la soledad es el saber estar en lo que se está, el permanecer en paz con uno mismo y sobre todo el detener la prisa, el afán, esa especie de continua agitación que el mundo contemporáneo mira casi como una virtud porque la palabra clave en el lenguaje empresarial de muchos es la productividad y la productividad suele verse como hacer muchas cosas y para hacer muchas cosas estar continuamente atareado, agitado, estresado, la soledad serena tiene que lograr que seamos libres de eso. Desde mi punto de vista esta es una batalla en la que hay demasiado terreno todavía por ganar. Quizás soy un poco cruel en esta precesión que voy a decir pero a mí me parece que si miramos los religiosos por lo menos los que yo conozco yo creo que estamos perdiendo esta pelea ¿en qué sentido? En que más es lo que logra agitarnos sin tranquilizarnos y estresarnos el mundo que la paz la sabiduría y el orden que nosotros le llevamos al mundo. En el encuentro entre nuestra oferta y lo que el mundo nos trae en ese encuentro tristemente parece que más es lo que el mundo nos gana a nosotros. Entonces hay una cantidad de sacerdotes agitados ansiosos estresados por supuesto una de las consecuencias del estrés y de esto habla el Papa Francisco en Evangelii y Gaudium es la obsesión por las vacaciones la obsesión por mi tiempo mío por fin por fin mi tiempo esa obsesión por el tiempo propio por mi tiempo por mi descanso mis vacaciones con mi gente mis amigos donde a mí me gusta eso es muy empresarial y eso se nos ha pegado muchísimo el buscar uno su tiempo este es mi tiempo que yo lo vivo como yo quiera la soledad serena debería cambiar eso saber estar a solas un amigo mío entró ya hace muchos años entró a un monasterio contemplativo el de los camaldulenses recuerde que los camaldulenses se llaman así por el desierto de camaldoli en Italia no es camandulenses por la camándula no sino es camaldulenses bueno estos son ermitaños y me contaba mi amigo al que tuve ocasión de visitar me contaba mi amigo ya monje en esa época que prácticamente todo el noviciado todo el tema del noviciado que es muy comprensible por el tipo de vida que ellos llevan pero todo el tema del noviciado es aprende a estar solo es todo el tema del noviciado soledad serena luego dijimos soledad limpia porque a veces la soledad es la ocasión de tramar en la soledad se traman planes como lograr cosas a veces la soledad se llena de impureza por las distintas imágenes recuerdos fantasías insinuaciones entonces la soledad se llena de impureza a veces la soledad se convierte como en un tribunal desde el cual juzgo cómodamente y condeno para siempre a los demás es decir convierto a mi soledad en una especie de rendija y a través de esa rendija miro a los otros pero los miro para descalificarlos todas esas son soledades sucias la soledad del que se mete en su refugio psicológico para desde ahí condenar al otro la soledad del que se desborda en pensamientos lujuriosos o impuros la soledad del que trama del que planea cómo lograr lo suyo esas son soledades sucias la soledad limpia la soledad limpia está marcada por la sencillez está marcada por la pureza está marcada por una intención diáfana por un corazón que como un estanque tranquilo sabe reflejar la luz de Dios es difícil esa soledad sobre todo porque ya no se puede garantizar la soledad con el hecho de que uno esté en una habitación muchos de nosotros trabajamos en nuestra habitación como es el caso mío trabajamos en nuestra habitación a través de internet por ejemplo o respondemos llamadas o nos comunicamos con el celular hay que ser honestos y hay que reconocer que eso todavía no es soledad es decir la soledad supone el ocuparse en un trabajo en una lectura o en la oración real y literalmente sin contacto ni electrónico ni virtual ni de ningún otro género con otras personas no es que esté mal que uno trabaje en la habitación sino que por favor no cuentes el trabajo en tu habitación como que estás solo porque no estás solo si estás trabajando digo con otras personas como es muy frecuente hoy lo que se llama multitarea está uno trabajando pero le llega un correo electrónico y responde uno y tiene que resolver una cosa del colegio y entonces uno está ahí y si tiene uno de estos sistemas de chat como whatsapp o ese tipo de cosas entonces whatsapp va whatsapp viene whatsapp sigue whatsapp corre y ahí va el whatsapp es difícil es difícil cultivar la soledad pero sin una soledad real no existe verdadera contemplación no existe vida contemplativa una soledad que sea dijimos en primer lugar que cual fue la primera palabra serena la segunda una soledad limpia una soledad limpia y la tercera una soledad fecunda porque también existe la soledad para sí mismo eso también existe es decir la soledad que está simplemente en la comodidad a veces uno puede hacer de la habitación que tradicionalmente en nuestras órdenes se llamaba celda yo no sé si ese término lo siguen usando ustedes en su celda suena como prisión pero celda en realidad no tiene nada que ver compresión celda viene de celda viene de la misma raíz de célula entonces está en su celda pero uno puede hacer de la celda el búnker entonces uno está ahí sumamente cómodo está cómodo porque tiene su música tiene hay frailes que tienen su tremendo equipo de sonido tiene su colección de música tiene hay toda su literatura quizás tiene una pequeña cafetera se organiza tiene un pequeño minibar tiene una pequeña dispensa entonces el hombre lo que tiene ahí es su búnker cierto eso no tiene una celda sino tiene un búnker y está cómodo ahí y ahí se aísla de los demás eso tampoco es nuestra vida en soledad siempre tiene un sentido de comunión con lo profundo de la iglesia entonces esa es la soledad soledad serena soledad limpia soledad fecunda y que brota de ahí que es lo que brota de ahí pues un corazón guerrero y un corazón poeta un corazón libre la palabra que hemos insistido la palabra en la que hemos insistido es la palabra libertad un corazón libre porque la persona que sabe ese tipo de soledad está en tranquila posesión de sí mismo de sus capacidades ese tipo de soledad enseña muchísimo es interesante ver el lugar que la soledad ha tenido en grandes santos es interesante incluso santos que a veces no se recuerdan por esos aspectos contemplativos quizás no son los que más destacan pero muchos santos han tenido que pasar por esas etapas prolongadas de soledad San Pablo describe en la carta a los gálatas el tiempo que estuvo en el desierto dice que estuvo por allá en lo que hoy sería Arabia pero que llamaba el Arabia en esa época San Pablo estuvo en soledad esa soledad es es formadora de apóstoles porque solamente en soledad yo me acostumbro a medir la verdad de mis palabras por el impacto real que han tenido en mí el evangelio no puede ser solamente un producto que yo promociono para otros el evangelio tiene que ser primero una realidad en mí entonces si yo digo que el evangelio es transformante es liberador y da alegría es bueno la soledad te vuelve verdadero porque es bueno experimentarlo ahí en soledad por supuesto todas nuestras soledades todo nuestro modo de vivir la soledad tiene su conexión con la soledad de Cristo en el desierto él es el primero que nos enseña como se tiene una soledad que es serena que es limpia y que es fecunda y en esa soledad Cristo tiene una victoria sobre el demonio bueno una triple victoria sobre el demonio podemos decir que hasta cierto punto la soledad lleva a que la persona enfrente lo más característico lo más propio de su vocación Moisés Moisés se cultiva en la soledad cultiva su ser en la soledad y está solo cuidando rebaños cuando se encuentra con esa zarza ardiendo que le fascina le llama la atención y es el comienzo de su vocación lo mismo podríamos decir de David cuidando los rebaños lo mismo podríamos decir por ejemplo de Isaías Isaías que está en soledad en el templo cuando se siente abrumado por la majestad divina porque siente que ese templo que es el edificio más grande que él conoce esto es Isaías capítulo 6 la vocación del profeta el templo que es el edificio más grande que él conoce a duras penas alcanza a coger el borde del manto de Dios como es Dios como es Dios Isaías queda fascinado es un acto contemplativo queda fascinado por esa grandeza de Dios por esa inmensidad de Dios y trata de poner en palabras esa distancia infinita pero que se ha hecho accesible y eso es lo que significa la expresión santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos entonces esa es la soledad que encontramos en el Rey David pero hemos dicho también que se necesita el sufrimiento el sufrimiento si lo miras bien tiene un parecido con la soledad en qué sentido en que el sufrimiento te pone en una condición que es intransferible pensemos en una persona que tiene una tentación una tentación por ejemplo de desesperación qué hago yo aquí qué hago aquí no avanzo estoy perdiendo el tiempo mejor dicho esto es un fracaso fallé esto no funcionó la persona tiene una tentación de desesperación pero en medio de su tentación de desesperación también se da cuenta de algo y es que mira por ejemplo a los otros frailes o a los otros monjes mira a los otros y los ve como tan tranquilos tal vez ellos tengan sus propias tentaciones pero la tentación que yo vivo la vejación que yo experimento el dolor que a mí me visita es fundamentalmente el dolor mío es lo mismo que pasa incluso con el dolor físico yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos lo que es por ejemplo un dolor de muelas un dolor de cabeza un dolor en una articulación ustedes están muy jóvenes para esos dolores en las articulaciones pero todo pasa y a veces a uno le duelen las articulaciones y entonces ¿qué pasa? que usted tiene su dolor de muela y su dolor de muela es suyo usted no puede pasarle su dolor de muela al otro el otro puede tener una cierta solidaridad le sigue doliendo la muela uy sí hermano estoy mal estoy mal no sé yo tengo que ir hoy esto no puede esperar más tengo que ir hoy al médico o al odontólogo lo que sea tengo que ir hoy porque no aguanto más pero mi dolor es mío y en eso el sufrimiento fíjate que se parece mucho a la soledad porque así como mi soledad es mía y yo no puedo pasarte mi experiencia de soledad a ti mira aquí aquí va aquí va ahí está yo no te puedo pasar mi soledad tú tampoco me puedes pasar tu dolor de algún modo de algún modo el dolor es algo intransferible y de algún modo el dolor se parece también a la soledad en otra realidad y es que el dolor nos lleva también a encontrar nuestra verdad pensemos en el caso de tantas personas ya es ya es mi caso por ejemplo de los que hemos perdido el papá la mamá esa pérdida pues le hace sentir a uno solo y al mismo tiempo al quitarle como una especie de apoyo hace que uno tenga que preguntarse cuáles son mis convicciones que quedó como herencia de mi madre entonces cada dolor me conduce a una verdad el dolor de la tristeza el dolor de sentirme inútil de sentirme mediocre de algún modo me restriega contra el suelo pero en esa humillación yo finalmente tengo que responder esta pregunta bueno yo estoy aquí ¿por quién? ¿por quién? ¿yo le estoy tratando de probar algo a alguien? ¿o me lo estoy tratando de mostrar a mí? yo finalmente ¿por qué estoy aquí? eso me lo tengo que preguntar ahí pensemos en el caso de las personas que tienen una dura tentación de orden afectivo quizás lo que empezó como una amistad muy bonita se fue afianzando afianzando el recuerdo de esa persona vuelve y vuelve el corazón estalla y como que no logro salir de eso y ustedes saben que la señal clarísima la diferencia clara entre una amistad buena y una amistad mala es que la amistad buena me confirma me consolida en el camino en el que estoy mientras que la amistad mala o incorrecta o inconveniente es siempre una amistad que me saca entonces resulta que por ejemplo hay una amiga pero ya como que es más que amiga pero ya me hace falta y ya empiezo lo que hemos dicho incluso el nombre lo dijimos Rosalvita entonces resulta que Rosalvita ya empiezo yo a imaginarme la vida con Rosalvita y que estará haciendo Rosalvita y ahí es donde la persona que no se volvía poeta con el señor se vuelve poeta con Rosalvita ¿dónde andará? ¿dónde andará? ¿qué estará haciendo? resulta que a esa hora estaba en el baño pero bueno el hombre el hombre está pensando su pensamiento se va allá allá ¿dónde está ella? ¿cómo está ella? entonces la persona está sufriendo un desgarramiento porque siente que eso le jala pero también está la vocación pero está ella pero y quién sabe y el tema de los hijos hay gente que sufre mucho por eso no pero es que siempre tener unos hijos qué bonito pagar una pensión por ejemplo qué hermoso endeudarse uno eso es bonito entonces le hacen falta a los hijos ¿sí? una esposa esa compañía ir con ella los domingos visitar la suegra por ejemplo el hecho es que el tipo este se siente desgarrado ¿no? no desgarrado por la suegra sino desgarrado porque siente como una parte del corazón allá otra parte acá se siente mal ese dolor ese sufrimiento te enfrenta con una verdad ¿qué es realmente lo primero en tu vida? ¿qué tiene realmente el primer lugar en tu vida? imagínate que en este momento el prior general que entiendo que es el nombre que tiene entre ustedes ¿no? el prior general dice bueno hemos resuelto abrir una misión en Singapur y necesitamos gente joven necesitamos voluntarios vamos a abrir una misión en Singapur las condiciones están dadas va a ser una comunidad internacional esperamos que la provincia de Colombia se manifieste con uno o dos pero por lo menos uno no me voy de aquí no me voy de esta visita canónica sin confirmar por ejemplo el nombre de uno y por lo que yo veo por la cara que le veo va a ser usted ¿yo? o va a ser usted y que sea o va a ser usted y cuando me señalan yo y la Rosalba ¿ve? entonces el hombre se enfrenta con su que? con su realidad se enfrenta con su realidad soy libre o no soy libre para servir a Cristo ahí se enfrenta con su realidad es decir el sufrimiento nos hace reales el sufrimiento nos hace compasivos una persona que lo ha tenido todo una persona que ha sido criada entre mimos aplausos cojines y caramelos una persona así normalmente es caprichosa es egoísta todo le duele todo le fastidia todo lo quiere a su gusto porque todo lo ha tenido el sufrimiento nos forma el sufrimiento nos hace verdaderos el sufrimiento es parte es parte del crecimiento de un soldado por eso la milicia tiene que ser dura esa frase que dice Job en el libro que lleva su nombre no está cumpliendo el hombre en la tierra una especie de servicio militar eso pues está indicando lo que todos sabemos la vida de los soldados tiene que ser dura eso no se puede educar a los soldados entre cojines y placeres mimos y levantarse tarde que no se le pase su programa favorito querido recluta coma bien ese postrecito está bien o quiere otro así no se hace con los soldados la vida tiene que ser dura porque tiene que prepararse al combate un soldado que esté únicamente rodeado de mimos y de y de aplausos y de elogios eso no puede ser porque cuando llega entonces el momento difícil cuando llega el momento del combate va a desertar entonces recuerde esas dos palabras que las hemos dicho ¿no? soledad y sufrimiento soledad y sufrimiento y esto cuesta mucho trabajo decirlo pero hay que tener el valor de decirlo señor necesito pasar por el dolor eso no es fácil decirlo necesito de la cruz pero uno dice eso y el primero que lo siente soy yo se siente miedo porque ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar después de que yo le digo al señor necesito formarme? pero es el señor el que lo sabe es el señor el único que realmente sabe yo necesito eso porque si no me puedo echar a perder decía el apóstol San Pablo hay que pasar por muchas cosas para entrar al reino de Dios yo necesito pasar por eso la persona que no está acostumbrada a la abnegación que no está acostumbrada a negarse a sí mismo no puede ser discípulo de Cristo no dice él eso él dice eso el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo no puede ser discípulo mío o sea él está hablando de que se necesita se necesita ser soldado se necesita ser combatiente por eso hay que practicar la soledad y hay que practicar el sufrimiento la vida que llevamos hoy en general es una vida bastante cómoda bastante cómoda en todas partes es una vida que tiene todo asegurado es una vida que tiene comida pues de buena calidad en general de buen sabor y que tenga un buen descanso y que no pase ni frío ni calor y que todo le vaya bien yo pienso que si nosotros de verdad vamos a tomar en serio este tema de la unión con Dios tenemos que ir practicando las penitencias las mortificaciones y las abnegaciones cotidianas o sea míralo como entrenamiento míralo como entrenamiento no estamos en el tiempo seguramente no estamos en el tiempo de esas grandes flagelaciones y sacarse sangre y todo ese tipo de cosas tal vez no es eso exactamente pero si tú le pides al Espíritu Santo y si tú observas el tipo de vida que llevas descubrirás que en lo más sencillo y cotidiano hay una gran cantidad de renuncias que se pueden tener San Francisco de Sales enseña por ejemplo que una de las renuncias más elementales es nunca quejarse del clima él dice que las quejas del clima son la antesala del rechazo a lo que Dios quiere para nosotros entonces este santo obispo verdaderamente verdaderamente un hombre sabio se da cuenta que en esas quejumbres porque uno se va volviendo así quejumbroso como como dice un refrán no quejumbroso como una caja de pollitos no entonces se queja y se queja y de todo se queja y esto está muy frío está muy caliente el día está muy lluvioso que sol tan pesado que viento esto que aparece un huracán pero aquí no se mueve ni una hoja y así sucesivamente y nos quejamos de todo y nos quejamos de la gente una comunidad muy grande esto aquí está masificado una comunidad muy pequeña nos tienen recargados de trabajo si son muy viejos entonces todos son chochos y caprichosos si son muy jóvenes todos son muy ruidosos y uno se va acostumbrando a quejarse el solo hecho el solo hecho de ferrenar de cerrar la llave de la quejumbre ya te pone en la ruta en la ruta de ese sufrimiento luego en los placeres más sencillos en las cosas más sencillas particularmente en la comida que proporciona tantos placeres hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer eliminar pequeños gustos pero eliminarlos continuamente es decir estar como en esa tónica de yo estoy en entrenamiento yo creo que este lenguaje ustedes deberían entenderlo ustedes pertenecen a la generación del gimnasio ustedes son la generación del gimnasio y en mi época en mi época cuando yo era joven eso la gente que iba al gimnasio pues eran más o menos quienes los que iban a concursar en los juegos olímpicos eso nadie iba a los gimnasios después empezó body tech y empezó toda esta fiebre de gimnasios por todas partes y entonces todo el mundo es a ponerse bonito y a tonificar los músculos a mi no me tocó esa época por eso pues ahora me cuesta mucho trabajo recuperar terreno perdido pero ustedes son la generación del gimnasio y todo el mundo sabe que el gimnasio requiere esfuerzo requiere esfuerzo y bueno aplique eso San Ignacio habla de que así como hay ejercicios corporales hay que hacer ejercicios espirituales entonces por ejemplo usted dice bueno voy a hacer un rato de oración personal a los dos minutos no estoy como desconcentrado más bien voy a voy a ver si rompo récord en Pacman claro el que cita Pacman tiene que ser del siglo pasado pero bueno ustedes me tienen paciencia entonces entonces dése cuenta que no usted no puede simplemente no a ver voy a orar no no realmente no me puedo concentrar no persevere persevere mire Santa Teresa de Jesús decía que requería cerca de media hora media hora para tranquilizar su ánimo en oración o sea que ella la primera media hora todavía no la contaba como oración la primera media hora era solamente tranquilizarse reposar la mente soltar pensamientos irse centrando en Dios la primera media hora en esa primera media hora ya usted ha roto récord en Tetris en Pacman o en cosas de esas hay que luchar hay que ponerse en la tarea hay que recordar a estos a estos grandes y hay que abordar el camino de los soldados y los poetas ese es el rey David bueno eso explica porque el libro de los salmos también llamado Salteria se atribuye a David indudablemente el compuso el compuso muchos salmos el mismo libro de los salmos nos deja ver que no todos los salmos son de David porque hay colecciones que tienen nombre hay una colección por ejemplo que se llama de los hijos de Coré hay otra colección que se llama los salmos de las subidas allá por la altura del salmo 121 cosa parecida 120 121 entonces no todos los salmos son compuestos por David pero es evidente que David abrió por así decirlo ese camino y eso es lo que debemos encontrar en los salmos las palabras de un guerrero y las palabras de un enamorado las palabras de un soldado y las palabras de un poeta y por eso con muy buen tino gente como San Benito como San Agustín vieron en los salmos el camino esa frase que tiene San Benito en su regla hay que aplicársela que el corazón sienta lo que dice la boca oiga eso tan interesante analícelo que el corazón sienta lo que dice la boca eso que quiere decir eso quiere decir que yo tengo que ir educando mi corazón para que entre en sintonía con la palabra que yo proclamo la palabra de los salmos fundamentalmente o sea que los salmos son al mismo tiempo un hogar un hospital y una escuela hogar hospital escuela esos son los salmos porque en los salmos nosotros nosotros encontramos hogar porque por esa expresión que también es de nuestro padre San Agustín para creo que es de San Agustín para que el hombre alabara a Dios dignamente se dignó Dios como es para que el hombre alabara a Dios dignamente se dignó Dios alabarse a sí mismo puesto que los salmos son inspiración del Espíritu Santo entonces los salmos tienen que ser hogar 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 en qué sentido a ver hogar es donde tú vives hogar es donde tú situas tu vida haz de los salmos de la palabra de Dios en general pero sobre todo de los salmos haz tu hogar qué quiere decir que los salmos son tu hogar quiere decir que todo lo que tú vives tú lo conectas con lo que encuentras en la palabra y sobre todo en los salmos entonces que tu alegría conecte con la alegría de los salmos que tu rabia porque es posible que en el momento tengas rabia todos podemos pasar por momentos de indignación que puede ser una indignación justificada en los momentos de indignación que tu indignación conecte con los salmos en los momentos de dulce amor a Dios con los salmos en los momentos de la necesidad del prójimo con los salmos eso significa que los salmos son tu hogar los salmos son tu hogar tú vives ahí lo cual indica el inmenso valor la tremenda importancia que tiene la memoria no se les olvide queridos agustinos que su padre y mi padre agustín dijo que en el ser humano había tres potencias memoria inteligencia y voluntad luego santo tomás de aquino utiliza más bien la expresión facultades y entonces habla de inteligencia y voluntad solamente pero me llama mucho la atención que San Agustín considera la memoria en sí misma como una potencia y por eso es tan importante la memoria él mismo Agustín tenía una memoria prodigiosa mira por ejemplo las narraciones en los salmos o narraciones sobre los salmos que tiene Agustín y eso demuestra que este hombre realmente tenía el salterio en la cabeza este señor tenía esos salmos ahí y eso tiene que ser meta nuestra santificar la memoria porque los salmos no pueden ser tu hogar si tú no te los aprendes si no los aprendes a recitar de corazón yo conocí en Irlanda a un fraile de mi comunidad que se sabía la liturgia de las horas obviamente en su lengua en inglés eso era casi no sé como gracioso orar con este hombre yo estaba en el convento del Salvador ahí en Dublín y este hombre se sabía los salmos entonces él llegaba por ejemplo a sus vísperas a sus laudes y a veces incluso ni siquiera llevaba el libro es que se sabía salmos se sabía antífonas yo no he conocido en la iglesia una persona con tanta memoria recitaba todo absolutamente todo pues claro yo ahí más o menos miraba a ver si era verdad o no era verdad o solamente no recitaba todo se sabía todo se sabía todo el texto entonces y esa era la formación que daban los padres esa era la formación de los padres del desierto en que consistía el noviciado en esas épocas en esas épocas el noviciado en su mayor parte era hacer ayunos y penitencias y aprenderse los salmos y buena parte de la Biblia se cuenta la historia de varios monjes que se sabían la Biblia entera se la habían aprendido completa de memoria entonces es indispensable santificar la memoria es indispensable llenar nuestra memoria de esto hacer el ejercicio sobre todo cuando uno está empezando en estos caminos es bien importante eso de que cuando voy a hacer mi oración personal si veo que me estoy distrayendo hombre no vaya a romper récord de Pacman si ve que se está distrayendo tome el libro y aprenda apiéndase un párrafo dos párrafos no todos tienen la misma memoria yo no considero que mi memoria sea especialmente buena pero yo hago este ejercicio y trato de aprenderme cada vez más trato de practicar lo que predico y eso es bendito porque claro cuando tú vas aprendiendo y aprendiendo y memorizando y memorizando más llega el momento en el que empiezas a asociar tu vida con esta vida y de eso es de lo que se trata que tú asocies tu vida con esta vida eso es eso significa que los salmos se vuelven tu hogar los salmos se vuelven tu hospital hospital donde te reparas de las heridas que dejó el pasado de las decepciones que dejó tu vida anterior y también hospital porque hay que reparar el daño que causó el pecado dice nuestro padre San Agustín que mientras oraba con los salmos brotaban abundantes las lágrimas que me hacían mucho bien dice él los salmos fueron su hospital él llevaba una vida pues sabemos una vida disoluta una vida marcada por la lujuria por la esclavitud del placer y este hombre que tantas veces había sentido asco de su cuerpo y asco de sus propios deseos estaba desgarrado herido por todos esos pecados pero no fueron los únicos él también reconoce la vanidad reconoce el orgullo reconoce la indiferencia reconoce la codicia y también reconoce la terrible confusión que tuvo su mente por eso estuvo buscando en distintas tendencias religiones y filosofías como decir sobre todo entre los maniqueos así que este hombre cuando empieza su camino de conversión lo que tiene en el corazón es un basurero el tipo tenía un basurero como tal vez hemos tenido tenemos algunos él tenía un basurero ahí pero empieza a limpiar su vida es decir él descubre que los salmos son como una limpieza interior como un torrente que va sacando y va sacando y va limpiando y él veía ese torrente limpiarle el corazón y luego ese torrente salir con abundancia en sus lágrimas él sentía que lo iba limpiando entonces los salmos fueron ¿qué? los salmos fueron su hospital el hombre se fue limpiando a base de eso y los salmos fueron su escuela escuela de alabanza escuela de perdón escuela de intercesión escuela de perseverancia escuela de defensa frente a las tentaciones escuela de gratitud escuela para aprender la historia del pueblo de Dios o sea que los salmos son hogar hospital y escuela y eso fue lo que descubrió San Agustín y eso es lo que han descubierto muchos otros por eso es indispensable volver sobre el texto de los salmos es indispensable tomar salmos como este que es el que vamos a reflexionar aunque con este tamaño de introducciones yo creo que lo vamos a tener que ver en nuestra siguiente predicación es el salmo 80 el que vamos a tomar salmo 80 que en la liturgia de las horas tiene por numeración 79 y ese salmo nos va a servir para verlo como un ejercicio contemplativo vamos a acercarnos a ese salmo sin embargo estimo que este tiempo era indispensable el tiempo esta introducción era indispensable por hacer la insistencia en esas dos palabras en la soledad y en el sufrimiento y también por descubrir cuál es el valor irreemplazable que tienen los salmos ustedes que tienen mejor condición que yo desde el punto de vista de la edad porque sus neuronas están más frescas aprovechen mejor el tiempo de lo que yo lo he aprovechado aprovechen ese tiempo ahora que tienen esa memoria claro un San Benito que a los 21 años se vuelve ermitaño a qué se dedica en buena parte a esto aprender a memorizar a tomar esto como letra para su corazón hombre a los 21 años uno tiene un cerebro ágil uno tiene un cerebro que funciona esa es la edad o sea que aquí ya veo varios que ya se les está pasando el tiempo hay que utilizar la juventud para eso para emprender con entusiasmo con verdadera pasión este asunto de aprender la escritura de relacionar unos textos con otros esa fue la escuela de San Agustín esa fue la escuela de los padres es decir si ustedes agustinos si ustedes no van a vivir esta espiritualidad patrística quién la va a vivir en la iglesia es decir la iglesia realmente requiere de la calidad de la respuesta de ustedes así como la iglesia siempre se vuelve a la vida contemplativa a los trapenses a los cartugos a los benedictinos cuando quiere recuperar las fuentes más profundas ustedes que tienen esa fuente tan profunda ustedes han de vivir por favor esta espiritualidad patrística hay que vivirla con intensidad y aquí es donde se ve lo que decíamos en nuestros objetivos dijimos que eran tres los objetivos del retiro es posible y dijimos vamos a dar herramientas concretas ahí tiene una ahí la tiene bueno hoy hemos dado tres ¿no? la soledad las mortificaciones voluntarias sencillas cotidianas invisibles pero perseverantes y el ejercicio de la memoria la contemplación es posible hermano usted puede hacer mucho por mejorar su vida consagrada no espere a que el prior general el prior provincial el prior local no espere a que su maestro su formador su profesor o su director espiritual le diga más discursos usted hermano usted puede emprender ese camino pero necesita esa soledad acuérdese las características de la soledad una soledad serena limpia fecunda necesita esa soledad necesita ese sufrimiento abrazar esa cruz experimentar la mortificación exíjase un poquito más en lo que tiene que exigirse no deje la tarea de la exigencia para el ambiente exterior no deje la tarea de la exigencia únicamente para lo que diga un formador o lo que diga un predicador no usted piense que usted le está respondiendo a Dios y desde esa espiritualidad de soldado y de enamorado con esa espiritualidad de guerrero y de poeta pues usted se está preparando para ser un verdadero apóstol que ese fue nuestro tercer objetivo mostrar que la vida contemplativa lejos de reñir con la obra de la evangelización es perfectamente compatible dejemos pues por el momento ahí nos queda todo por ver de este hermoso salmo 79 les voy a invitar que en la meditación en los ratos de meditación que tengan antes de nuestra siguiente charla denle siquiera unas dos o tres lecturas porque si ustedes se familiarizan con el texto van a aprovechar mucho más la reflexión que tenemos en nuestra próxima predicación gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al espíritu y al espíritu de la vida de la vida y al espíritu de la vida y al espíritu Gracias.